Buenas noches, buenas noches, buenas noches Pampa del Infierno ¿Cómo están los amigos? Queremos ver a bailar en la noche buena Así estamos arrancando el show en vivo, la agrupación, amistad, vamos arriba todos Y lo dice Arriba y dice, vamos Y lo dice, lo dice Y ahora nos contamos Pampa del Infierno Voy a comenzar todo lo que siento Esta noche voy a comenzar todo lo que siento Esta noche voy a comenzar todo lo que siento Esta noche tomaré tu mano y te acuerdas Aguanta la virga Por ti prefieres decir Y ahora nos cantamos Esta noche tomaré tu mano y te acuerdas Y ahora nos cantamos Esta noche tomaré tu mano y te acuerdas Y ahora dices Esta noche voy a conquistarte todo lo que tienes Y esta noche tomaré tu mano y te acuerdas Arriba su corazón Esta noche voy a conquistarte todo lo que tienes Manitos arriba Y arriba, 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 arriba Todos con las palmas arriba Vamos a bailar, vamos a divertirnos Sentimiento, sentimiento En la noche buena Sonando agrupación, amistad Arriba esos corazones Vamos, vamos a salir chicos Para amor y sentimiento Agrupación, amistad chicos, para paz para el infierno Hay que animarse, hay que animarse, vamos Hay que pasarla bien, hay que disfrutar De estas fiestas que estamos viviendo Y vamos a seguir, así estamos arrancando el show en vivo De agrupación, amistad, regalándoles canciones Nosotros queremos ir a bailar a todos los amigos Hay que disfrutar de la noche buena Porque vamos a regalarles todas las canciones Esas canciones que nacen de corazón Y se las transmitimos a ustedes Suena la cumbia Y la palma es arriba Tú lo vengo a enseñar Arriba, arriba, vamos Y lo baila pampa del infierno Hay que pasarla bien, mis amigos Llegó el sabor De goza, 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 goza Y tu amor Y tu ser Y el sol Es lo que voy a hacer Y la manita es arriba Solo vivo Extrañándolo Y en mis horas Va llorándoles Y en mis horas 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 Como es toda mi colepañita Que me hace Solo recordar Lo triste de mi vida Y arriba, arriba, arriba Como es toda mi colepañita Y en mis horas Ganas de llorar Y decirte siempre te viajas Bueno, bueno Sin ti ya no puedo estar Quiero decirte Que el silencio es que Aguante, aguante, no se venza Cuando no hay una sonrisa Que siento No hay amor y fiel Cuando te amas de verdad Eso es lindo Y ahora dice Arriba Como me haces mal Arriba La noche es que Arriba Y te oye mi voz Como está llamando Mi alma Y lo dice Papa del infierno Como me haces mal Como me haces mal Y arriba Y lo dice Tiene que ser La noche con tu foto y soledad Eso es, estudar mi compañía Y lo dicen que me haces Solo recordar Lo rico es lo triste de vivir Y todo con las manos arriba Y dicen que esto hace ruedas Y ganas de llorar Arriba esos corazones Y destirirte siempre en el viaje Así que ya no puedo estar Eso es, estudirte con silencio Eso es, cuando no hay una salida Arriba el sabor Que siempre no hay amor y bien Cuando se ama de verdad Y a baritos arriba todos Como me haces mal Arriba el río chico Como me haces mal La noche es que El show está llamando Como me haces mal Rico, rico Como me haces mal Como me haces mal Y todo con las palmas arriba Como lo vas Y lo dicen Y tú al tiempo me vas mal Y ahora lo cantamos Arriba, arriba esos corazones Palmas Todo con las palmas arriba Todo con las palmas arriba Porque vamos a seguir Vamos a continuar Con todo el show Y tú al tiempo me haces mal 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 Que me calme el cielo Fuimos felices Como tú y yo Parecía mi amor Y hoy de mis ojos Lágrimas caer Porque seré Y ahora los hallamos Quiero que vuelvas pronto Porque me vuelvo Y ahora dice Que donde tú estés Tú debes también Arriba Digo que es de verano mi amor Arriba Bueno, una Y en el corazón Digo que es de verano mi amor Y dice, dice Hay que bailar, hay que pasar, David, vamos Hay que animarse Vamos, pampa de infierno Se armó el baile, se armó el baile, vamos Aguanten sus bailarines Aguanten la familia Eso Yo te estará Cada día más Rico Y no aguanto más Y lo dice, vamos Tu dulce voz Ay, mi amor Que me calme el cielo Y lo dice, lo dice Fuimos felices Tú y yo Tú y yo Eso es la escala Ester Arriba Y sabor Yo te busco Lágrimas caer Porque seré Cate Y ahora los hallamos Quiero que vuelvas pronto Porque me vuelvas pronto Porque me vuelvas pronto Y lo dice, lo dice Tú y yo Eso Tú debes a ver Estigo a que esperamos Y lo dice, vamos Con una ilusión En el corazón Contigo a que esperamos Y vamos a seguir Ahí para los chacos El saludo especial Maritos arriba Todos Con el Renato Para Y para Gabriela El saludo especial Ahí va Hay que pasarla bien El amigo Renato César Vamos Pal Pal Para que lo baile El amigo Pedro Caballero Por allá Al fondo Vamos a seguir Vamos a seguir Discutando De la música Discutiendo Las melodías Esas canciones Que nacen del corazón Y se lo vamos a regalar A esos bailarines Suena la Cumbia Y arriba, arriba Vamos Para bailar enamorados Le cantamos al amor A lo que dice la Marce Maritos arriba Y lo dice Que lo dice Porque lloras Y cuando ella se fue No me doy Tu me dijiste Adiós Lo reto Y yo te haré Y dijiste Que era poco Lo que yo te vi Porque lloras Si hay el fuego El fuego del amor Y yo no fui De ese Corazón Fujaste Haciendo trampas Haciendo metas Y me dejaste Al borde Del abismo Fue tu egoísta Y ahora lo faltan Y ahora se mora Compidiéndome Por ver De cualquier forma Y no sabe Sé que ahí dentro De mi pelo Y lo dices Y lo dices Goza 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 Manta del infierno Vamos Ahora la barra Los caballeros Saludos Pecial Vamos Aguanten Los amigos Aguanten Esos bailarines Es espectacular Como lo estamos bailando Porque lloran Y cuando ella se fue Lo pensó Y tú me dijiste Adiós Y tú y yo De ese Para que lo dices Que era vos Lo que yo te vi Para mí No es que lloras Sin el fuego Del amor Y yo no fui De ese Corazón Jugaste Haciendo trampas Haciéndome tal Y me dejaste Al borde Del abismo Fue tu egoísmo Y ahora lo cantamos Y ahora llora Yo viviendo Me volveré En cualquier forma Y no sabe Que al interior De mi pelo Lo dices Existe En huellas Fuerte Tu abandono Y ahora lo cantamos Y ahora lo cantamos Y ahora llora Usted se está llorando Mi verdad Maritos arriba Sé que está muriendo De nostalgia Amar a ti Mejor en mí Que tener aún Un amor Por piedad Eso es mí No vamos Porque lloras Arriba Arriba no vamos Amar Baila, baila, baila Baila Pampa del Infierno Es la noche buena Recibiendo la Navidad Vamos Ritmo y sabor Quiero bailar Balmas arriba Donde está la gente De Vishaco La gente de Pampa del Infierno La gente que le gusta El baile A los que le gusta La cerveza A los que toman vino Está todo bien Se lo regalamos El show conmigo Todas las canciones románticas Y esto que suena para vos Por amor, por amor Y sentimiento y humildad Agrupación, amistad Para vos Y usamos Aguántese a familia Vamos Me dice Que ya Coco Ha llegado Energita Corazón Te has dejado De amarme Que no quieres Quedar Un momento Y lo dice Vamos A ti me duele Sabes que te voy a perder, rico Porque yo te amo y por lo que ahora nada puedo hacer Y ahora dice, dice, dice Si no te supe hacer feliz, rico Es algo que me duele hasta el corazón Tu eres todo para mí Y ahora si te vas, te llevas la ilusión La ilusión es que solo contigo Logro despedir Ritmo y sabor Te llevas mi vida Amor, si te vas Y arriba su corazón en el sabor Espectacular como lo bailan los amigos Grandes, grandes esos bailarines Hay que disfrutar Hay que pasarla bien Todo con las perlas arriba y suena para la voz Y ahora dice, sabe Bueno Que te voy a perder Solo Porque yo si te amo y por lo que ahora veo Nada puedo hacer No te supe hacer feliz Es algo que me duele hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas me llevas la ilusión Y hoy te lo hice la ilusión Y hoy te lo hice solo contigo La ilusión Logro de esperanza Y hoy te llevas mi vida Amor si te vas Y hoy te llevas Arriba Baila, baila, baila Sabes que sigo Agrupación Amistad para vos Para todo papá del infierno Y gozalo, gozalo, gozalo Arriba Palmas, 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 palmas chicos Así me gusta verlo bailar a todos Porque aquí llegó Agrupación, avistad Con amor y sentimiento Arriba sus bailarines Para que sigan disfrutando En esta hermosa fiesta Suena para vos Con amor y sentimiento Agrupación, avistad Parabéns 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 Demasiado tarde para ti Conocuera cayó con perfumos y dulces a mi piel Demasiado tarde para ti Demasiado tarde para ti Y se armó la fiesta El lugar en que es suyo y deja una noche ser No ocupamos la mujer ¡Y todos con las palmas arriba! ¡Estamos! ¡Estamos! Así se vive la noche buena acá en Papá del Infierno Para Fermín y para Reina en seguido vamos ¡Sabor! ¡Estamos! 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 Sabes que me acuerdo en ti, se me llegan los ojos de frío Por aquellos que un día me pilló, hoy no es así Y lo dices, sabes que me acuerdo en ti Y a veces, mi fantasma se me desplica Algo dentro de mi se te da, solo por ti Y ahora, si no fuera por esta, no me hubiera ido a ver con ti Pero tengo la extraña ilusión Que la escuchen y vuelvas a mí Y ahora lo cantamos Muchas y mil veces cantaré Para que no muera la ilusión Y hoy estoy seguro que Lo dices Escucharás tu corazón Y la manita se arriba a todos Y la manita se arriba a todos Grandes, grandes esos bailarines El saludo especial ¿Dónde está Nelson González? El saludo especial Para Nelson González y su familia Con amor y sentimiento Para vos, Fabi, el saludo especial Y nos cantamos Y nos cantamos En la noche buena Hay que pasarla bien Hay que disfrutar Estas fiestas Inolvidables Que estamos viviendo Aquí de Palma del Infierno Y el show en vivo De agrupación a la ciudad Si me llenan los ojos de frío Por aquellos que un día te pido Hoy no es así Panitos a río, vamos Si me llenan los ojos de frío Un fantasma se mete en mi cama Algo dentro de mí se pierda Solo por ti Y ahora lo cantamos Si no fuera por esta canción Ya me hubiera ido a los ojos Pero tengo la extraña ilusión Que la escuches y vuelvas a mí Y ahora lo sé Una y mil veces cantaré Porque no muera la ilusión Mi vida estoy seguro que El sol escuchará tu corazón Todo con los palitos arriba Y ahora lo sé Y ahora lo sé Y ahora lo sé Aunque me niegues Que el amor Mi vida estoy seguro que Me escuchará tu corazón Eso es Eso es Es una hermosa fiesta Que estamos viviendo Vamos Y nos vamos Y nos vamos Polines románticos Para enamorarse Porque le cantamos El amor Delso González Para enamorarse Y nos vamos Y nos vamos Arriba Y nos vamos 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 Así cuantos días a día Pide fe Resaltando Lo que no me sale bien Comparándome con todo Que debían ser como este Y como aquí Y nos vamos Y nos vamos Rebendándose con tus Toda mi falla Y nos vamos Recordándome Que no voy a aprender Eso es Que me falta demasiado Para tener a mi lado Arriba Con tristeza Y en mi espalda Tu gestión Y yo Que de verde O las buenas Me rebirás Y ahora Si te hago tanto ¿Cómo? Porque le da tanta fuerza Y de dietas Reliculiza Y me va Rico Para que esto Se termine En saltar Chiquita O me voy O te va Cosita Rico Para mi hermano Que chora El saludo especial Para Dios Para Dios Ravo Y su pareja Con amor Y hay que pasar Ayer Que no se me caiga Que no se me caiga Arriba Me falta demasiado Para tener a mi lado Y yo Que no se me caiga Y yo Y yo Y yo Con tristeza Y en mi espalda Luna Y ahora, si te hago tanto más, mejor déjame tranquilo, antes que sirva ni para lo que quedó. Y ahora, si te hago tanto más, si te hago tanto más. Porque le da tanta suelda, y me dices de alcoholizar y me va, para que el truco termine en la ventana, o me voy, o me va. ¡Eres suelido! Y estas son las canciones, que están por tus oídos. ¡Tor! Y golpea tu corazón, vamos arriba. ¡Ay! Y los bonitos arriba, todos, gozamos. ¡Un sentimiento, fija cabral! ¡A la voz rebala! ¡A la voz rebala! ¡Así se baila, así se baila! ¡A la voz rebala! 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 Te va a decir que no me lo querés perder Por allá es cuidarme, si querés volverme a ver Eso es, obligarle que te ame como yo Se construye con los brazos y existir Arriba de ti, lo que me gustó Arriba de ti, sus ganas como a mí Y a ver si se te diste igual a creer Inventa lo que un día pudimos Inventa lo que un día pudimos Renato, inventa lo que un día pudimos Arriba, hay que bailar, vamos Una fiesta inominable, la que estamos viviendo Arriba esos corazones, vamos Arriba esa familia Y lo que amamos, ahora cuéntame por ahí Decapitete a tu forma de vestir Y lo dices que algo adorará con tus ojos reír Arriba, arriba Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si querés volverme a ver Y pensame Complicarle que te ame como yo Amor a mi, yo no me gustó Y lo dices que algo adorará con tus ojos reír Y lo dices que algo adorará con tus ojos reír Y entre la vida y el salgo a la piel, y en la muerte, y en la muerte, y en la muerte un día pudimos ser. Arriba de río, adiós, y todos con las palmas arriba, y todos con las palmas arriba, porque vamos a seguir regalándoles canciones para que sigan disfrutando de sus bailarines. Agrupación, amistad, están sonando para vos. Arriba de río, adiós, y todos con las palmas arriba, y todos con las palmas arriba, y vi que te llevará el desayuno a la cama, y lo escribirá canciones inspiradas en nuestro amor, que te regalaron tus flores, dirá la primavera llegó, y yo contigo en tu mundo, en donde bella eres tú, y creo que fuiste feliz, pero eso te quedé feliz, y creo que fuiste feliz, pero eso te quedé feliz. Y hoy te va, 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 pero sé que por algo me haces recordar, quizás porque me haces bocara, no creo que por algo me haces bocara, no creo que por algo me haces bocara, no creo que por algo me haces bocara, que por algo me haces bocara, no creo 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 que por algo me ha Escribirá canción, inspirada hacia nuestro amor, que te regalando de flores, irá a la primavera lleno. Y ahora lo vacío contigo en su punto, en donde le llamas tú, y creo que fuiste feliz, pero eso se convirtió, y creo que fuiste feliz, pero eso se queda en ti. Y ahora lo vacío contigo en su punto, en donde le llamas tú, y creo que fuiste feliz, pero eso se convirtió, y creo que fuiste feliz, pero eso se convirtió, y creo que fuiste feliz, pero eso se convirtió. Y ahora lo vacío contigo en su cara, no creo que fuiste feliz, pero eso se convirtió, y creo que fuiste feliz, pero eso se convirtió, y creo que fuiste feliz, pero eso se convirtió, y creo que fuiste feliz, pero eso se convirtió. Vamos con las palmas arriba Y vamos a seguir Vamos a continuar con todo el show contigo Educación, amistad, regalándoles canciones Para que sigan disfrutando Suena, amistad Arriba, arriba Y la manito está arriba del aparador Y de un lado Sigue cabral Para un lado, para el otro La gente de radio, amistad Y así a punto 3 Y el saludo es el saludo Con amigos, con amigos Para los otros colegas músicos El saludo también Arriba esos corazones Es terrible percibir Que te vas y no sabes del dolor Y eso es lo que he dejado la ilusión Arriba esos corazones Sé que si era tu cera Solamente para ti O para ti Y lo del cielo Y lo del cielo Y lo del cielo Los descortes han pasado Mucho tiempo Fue la duda y el rencor Que no nos queríamos no, que no, ya no, ya no nos queríamos no Arriba y dice, que ahora está, tu fit me, y que hago con mi amor Que era para ti, y con toda la ilusión, de que un día tu serás, solamente antes para ti Arriba y dice, que ahora está, tu fit me, y que hago con mi amor Que ahora, tu fit me, y que hago con mi amor Que era para ti, y con toda la ilusión, de que un día tu serás, solamente para ti Arriba y dice, que ahora está, tu fit me, y que ahora está, tu fit me, y que ahora está Disfrutando, bailando, cantando un sonido Está sonando agrupación, amistad para vos Más romántico que nunca Agrupación, amistad Con amor, arriba de vos Y los dos de ahí se nos ha ido Es terrible, es terrible ¿Qué te pasa? Que no sabes de nosotros Me he dejado justo en mí Me he dejado ilusión Sé que si es tu cera Y solamente para ti O para mí Muchas cosas han pasado Muchos tienen buena duda y el rincón Corazón, esperamos a cruzar Que no nos queríamos no No, ya no Ya no nos queríamos no No, ya no nos queríamos no Y ahora estás Como tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? Segura para ti Y con toda esta ilusión De que un día te esperas Con la pena te parás Y ahora estás Arriba, arriba de vos Y la boca con mi amor Corazón, soy Y con toda esta ilusión De que un día te esperas Con la pena te parás Y ahora estás Hay que pasarla bien En la noche buena Disfrutando Esta fiesta de inolvidable ¡Vámonos! Es Dani Ferrando Va a compartir esta vida Con nosotros Venga Dani Ferrando Le vamos a cantar Venga Dani Arriba Y dice Venga Vamos a cantar el amor Y lo dice ¡Vámonos! 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 Para esos bailantes Parasos Para que los incrucen Para que los bailen Por todos ¡Vámonos! Y los dicen Por Negative ¿Cómo están los banos? Parecen los banos ¡Vámonos! Eso es esto Fuenza Por pardo Buenos Dura Dolores En la alegría Herman Suerte todo, me está en mis brazos cansado Me he recibido por gran recompensa Solamente una ofensa que me dejes de nada Y lo canto a vosotros, ingrata Solo me ha secado y un poquito de ti Y me he preocupado por hacerte una pena Por verte más bella y tuve el dolor Arriba ese corazón y sin gratuación Porque la verdad fue no malestada en tu frente y corazón Luché conmigo desde mi pobreza Por darte riqueza y pago Y lo dice, lo dice, estás matando Arriba ese corazón y vamos Abrilación, amistad Y están sonando para vos Para cantarle al amor Canta y dice, canta y dice, vamos Arriba, arriba, arriba y dice Por verte todo, y sufrir al regreso Encontrarme con la casa vacía, ausencia de ver Corazón, por verte todo, ya no me queda más nada Arriba, arriba Y ahora en silencio, no encuentro respuesta al hablar con mi hermano Y ahora en lo que está muy dulce Y granada, como me has dejado ni un poquito de vivir Se preocupa por hacerme una luna, por verte más bella Y tú me das dolor Y granada Arriba, arriba No van a estar al sufrir mi corazón Y eso de todo, luché como yo En ti mismo, con corte de riqueza Y el pago ¿Qué lo dices? Me das ganando Ahí estamos Y nos vamos a la pausa Nos vamos yendo De poquito a poco Se vienen ahí en Peralta Gracias a los amigos, gracias a la gente por bailar A todos esos bailantes Muchísimas gracias a todos A ver un pasivo en la vista Regalándoles canciones A los amigos que han venido A disfrutar De la noche buena Muchísimas gracias a todos Y arriba, 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 arriba Arriba sus corazones Vamos a seguir Vamos a continuar Con todo el show en vivo Regalándoles canciones Y ahí se van poniendo mis amigos Goza los papas del infierno Y para contarle al amor El amor, el amor, el amor Para hacerte un amor Pero solo para ahora tú estás Te avisé Mi amor, yo te avisé Tú sabías que yo eras mi pasión Y la noche después del fin Y yo también Mi amor, yo te avisé Y lo de eso va a ser fácil así Que yo esté en tus manos Porque cuando acostumbrada Estabas a jugar con otro corazón Ya no me tremes más Cualquiera la salida Yo sufri mucho por ahora Ahora viviré la tira Y ahora lo hice Y ahora me llamo Arriba sus corazones Que tú la desalga Y ahora me llamo Y ahora me llamo Y ahora me llamo Por favor Que estás un día Y ahora me llamo Arriba sus corazones Hay que pasar Y ahora hay que disfrutar El show conmigo Mi agrupación A mí está regalándoles canciones Y estos éxitos Son anzoparados Y hay que bailar Hay que disfrutar Y lo dices Y lo dices hoy Un día te digo te quiero Un día te siento de amor Un día te bajas del cielo Un día te bajas del sol Te daba tantas partes asustas Que ahora soporto mi error De cada cosa que me daba Meditando mi corazón Y lo dices Y lo dices Y él te bajas del sol Y yo quisiera llorarte grito Y los cantabáñes de que está mirando Hay que saber que yo estoy solito Gozando de tu cama Y yo quisiera llorarte grito Y una gente que está mirando Hay que saber que yo estoy solito Arriba sus corazones Fuebanos, canciones, éxitos, están sonando acá De la mano de abogación en la mitad, para todos ustedes Sube, sube, sube la mano, sube la mano y te saldría Joder, de pico, te quiero, un día de pico de amor Un día te he bajado el cielo, un día te he bajado el sol Te daban todas las manos juntas, que ahora soporto perón Y para cosas que me daban, meditando mi corazón Y ahora cambia de mundo yo, o sea, me dice adiós Pero eso no se vale para el lástimo Arriba ese corazón Que me dejo el cielo, que me dejo el sol Y ahora lo cantamos, vamos Y yo quisiera llorar, llorar, llorar Y la gente que está mirando, para ya saber que yo estoy solito Y esto es lindo Bailar enamorado Gracias amigos Ricardo y Martino por evitarlo Por copiar en agrupación amistad Gracias, gracias a toda la gente Lo queremos a todos sus bailarines Sonrebo y jabón Lo baila el surdo sin curir Sentimiento hecho canciones Palmas, 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 palmas Porque sigue sonando Agrupación, amistad para vos Y hay que quiebre la cintura Hay que bailar El saludo para los amigos Allá, Rey Mundo Solamente cuatro letras Tú, yo pedí que tú me digas Corazón, cuatro letras, nada más rico Y yo te la mano y grita Manitos arriba y dices Pero tú, 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 te despecias Y ahora, amigo Ernesto El saludo para los amigos Y yo te la mano y grita Como por aquel que me cambiaste Hoy se acaba tu alegría Y ahora, viste Las cuatro letras decían Amor, amor, amor Nunca quisiste entenderlo Bueno, jamás Otro mejor Como El que no te abandonó Y ahora, dice Dice Que la diga yo Que la diga yo Amor Y ahora, aunque no puedo Te herido el corazón Vete pronto, por favor Y gozalo, gozalo Suelo Y lo baila Ricardito Mastrilo Al que baila cómodos Todo con los palmas arriba Y lo baila Y lo baila Y lo baila Muevalo, muévalo Cambio con la mente Cuatro letras Con tu Yo perdí que tú me digas Arriba Dos letras Nada más Y yo te daba mi vida Pero tú me deseas Y ahora, en la salga mentira Por aquel que me cambiaste Hoy se acaba tu alegría Y ahora, dice Las cuatro letras Decían Amor Amor Nunca quisiera Quiero ser Pero Amor Y arriba Y dice Y ahora, dice Y ahora, dice Que la diga yo Y ahora, dice Las cuatro letras Que la diga yo Que la diga yo Y lo goza Y dice Y ahora, ya no puedo Tengo herido el corazón Este pronto pone un amor Y vete, vete, vete Corazón Y vamos a seguir Vamos a continuar Con todo el show en vivo De agrupación a mitad Regalándoles canciones Para que lo bailen Esos bailarines Para que disfruten De la noche buena Aquí en el club Con vivo Pampa Disfrutando de esta fiesta Gracias a la gente organizadora A todos los amigos Las familias que han venido A compartir con nosotros Entonces El sabor Y la cumbia Está sonando Para vos Y estos son los éxitos De agrupación a mitad Y lo baila Y lo baila Lo baila Pasa del infierno Todo el amor que pedí Parece que fue poco para ti Por eso hoy te vas Tomarte si me dejas ir tu amor Y lo dices Sabes que es que sin ti Todo sea difícil para ti Sabes que sin ti Y ya nada se le guarda Y ahora los ganamos Dime que hice más Para que vane de este amor Dime que falle Para que vane de este amor Dime que falle Para que vane de este amor Dime que falle Para que vane de este amor Arriba tu ganas Dime que falle Y esto va para vos Para todos esos bailarines Buen amor y sentimientos Todo el amor que pedí Para ti Para ti Por eso hoy te vas De parte si me dejas ir tu amor Y esto se habla de que vane de este amor Todo sea difícil para ti Sabes que sin ti Y ya nada se le guarda Y ahora los ganamos Dime que hice más Para que vane de este amor Dime que falle Para que vane de este amor Y esto me quise más Para que vane de este amor Dime que falle Para que vane de este amor Tu ganas Y la maldita es arriba Vamos Saludos especial Para mi familia Con amor y sentimiento Con amor y sentimiento Los quiero papas Al infierno Segundo Segundo Palmas 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 arriba Aguante papas al infierno Aguante papas al infierno Aguante esos bailarines Toda la familia Toda la familia Que ha venido a compartir con nosotros Seguimos regalándoles canciones Para la señora Ahí Aguante el amigo Sirianco Junco también Y el saludo Para todos los amigos Que han venido esta noche A compartir con nosotros Esto es el show en vivo De agrupación Amistad No, no Y hay que cantarle al amor A lo que dicen amarse Arriba vamos Para vos, queridito El saludo especial Y tu familia Que cosa linda Es vivir en pan con el infierno Que tenga una buena gente Que nos aprecia en cada momento Y estar enamorado Boca Boca rosa Boca de fantasía Cuando serás Boquita hermosa Y la dice Que te chocaré Con la mía Amor Boca Boca de aña Sonrisa de pecado Eso es Como si se terminó Que acudiste a mi amor Y ahora canta y dice Que te hagan un orgullo Como Boquita Quiero escucharte Quiero escucharte Decirte que eso es tan tuyo Los besos que pueda dar Y ahora dices Labios de mi paraíso Amor De mi destino Mi vida Solo en la fe que se llenó Para pagar a tu negocio Y la van a ir a entrar Y la van a estar sin ríos Nelso González No te perdias Y la van a estar sin ríos Enamorados ¿Qué le pasa a la vida chó? Agrupación, amistad, sentimientos Está sonando para todo pan para el infierno Que lindo que es el amor Y ahora lo cantamos y dice Boca, boca rojo, boca de pan pastilla Cuando serás poquita hermosa Que te chocarás con la mía Mi aborriso Boca, boca de pan pastilla Sonrisa de pecado Como si me sirvió Y acudiste a mi llamando Y ahora sí que dice Aunque sea tu orgullo Como si me sirvió Quiero escucharte eso Me entiende que son tu orgullo Los besos que pueda dar Y ahora sí que son tu orgullo 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 Y ahora sí que son tu orgullo